¡Hola! Esto es Divulgación Total a través de YouTube, en nuestros dos canales, Divulgación Total y Cosmic DT. Quiero empezar agradeciendo a la gente que nos está apoyando a través de Patreon y también a los que nos apoyan con su membresía a través de YouTube. Y hoy 5 de febrero del 2024, estamos grabando este episodio en donde vamos a compartir con ustedes información que posiblemente algunos consideren antigua, ya que esto es de julio del 2023. Pero creo que nadie se ha tomado el tiempo o la molestia de compartir exactamente qué es lo que dijo David Grush, el denunciante del Pentágono, al Comité de Supervisión del Congreso de los Estados Unidos sobre los programas secretos de recuperación de naves aparentemente de tecnología no humana. Ese es el término utilizado por David Grush. Así que vamos a empezar primero compartiendo qué es lo que dijo David Grush en su testimonio al Congreso, específicamente en su presentación. Dijo, señor presidente, presidente del comité en donde estaba dando su testimonio. Dijo, señor presidente, miembros del comité de alto rango y congresistas. Gracias, estoy feliz de estar aquí. Este es un tema importante y les agradezco por su tiempo. Mi nombre es David Charles Grush. Fui oficial de inteligencia durante 14 años, tanto en la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el rango de mayor, como más recientemente del 2021 al 2023 en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial a nivel Civil, GS-15, que es el equivalente militar de un coronel de pleno derecho. Fui codirector de mi agencia en fenómenos anómalos no identificados, es decir, los UAP, los famosos UAP en inglés, y análisis de objetos transmedios, además de reportar al grupo de trabajo de UAP, y finalmente a la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, es decir, A-A-R-O, la famosa agencia ARO. Me convertí en denunciante, dice Grush, a través de una presentación de un documento llamado Preocupación Urgente, PPD-19, ante el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, luego de recibir varios reportes relacionados de múltiples individuos estimados y acreditados de la Comunidad de Inteligencia y militares actuales y anteriores, múltiples reportes de que el gobierno de los Estados Unidos está operando en secreto por encima de la supervisión del Congreso. Esto en lo que respecta a los UAP o, como se dice popularmente, los OVNIs. Mi testimonio se basa en información que me han dado personas con una larga trayectoria de legitimidad y servicio de este país, muchas de las cuales también compartieron evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados. He tomado todas las medidas posibles para corroborar esta evidencia durante un periodo de cuatro años y para hacer mi debida diligencia respecto a las personas que la comparten. Y es por estas medidas que creo firmemente en la importancia de presentarles esta información. Me impulso a un compromiso con la verdad y la transparencia arraigado en nuestro deber inherente de defender la constitución de los Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense. Le pido al Congreso que exija a nuestro gobierno que cumpla con este estándar e investigue a fondo estas afirmaciones. Pero ahora estoy aquí presente bajo juramento. Hábloles de los hechos tal como me los han contado. Y quiero hacer una nota personal aquí, ¿no? Dense cuenta que él personalmente no ha sido testigo, al menos que haya dicho él de ciertas de estas cosas, ¿no? Sino lo que él está denunciando es principalmente más que nada lo que le han reportado. Esa es su denuncia. Ahora, si él ha tenido contacto directo, no lo dijo. Ahora, continuando con su presentación, dice, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en mi calidad de reservista de la Oficina Nacional de Reconocimiento, fui miembro del grupo, dice, del grupo de trabajo de UAPs del 2019 al 2021. Trabajé en el Centro de Operaciones de la Oficina Nacional de Reconocimiento como parte del personal de información al director, lo cual incluía la coordinación del informe diario presidencial y el apoyo a las operaciones de contingencia. En el 2019, el director del grupo de trabajo UAP me encargó que identificara todos los programas de acceso especial y programas de acceso controlado que necesitábamos para satisfacer nuestra misión encomendada por el Congreso. En ese momento, debido a mis extensas tareas de apoyo y de inteligencia a nivel ejecutivo, fui autorizado a literalmente todos los compartimentos relevantes y en una posición de extrema confianza, tanto en mis capacidades militares como civiles. Otra nota personal aquí, cuando él dice, fui autorizado a literalmente todos los compartimentos relevantes, quiere decir que le dieron autorización de acceso a toda la información disponible que había sobre estos temas. Es decir, lo que en inglés se llama Security Clearance. Me imagino que debe haber sido de nivel Q, que es supuestamente, hasta donde sabemos, el nivel más alto de Security Clearance o autorización de seguridad otorgado por las agencias del gobierno de Estados Unidos, aunque no lo dijo. Quizás más adelante en las preguntas veremos qué tipo de autorización de seguridad le dieron. Pero, además, otra salvedad que quería hacer antes de continuar con el testimonio de Crash es que durante esta audiencia fueron tres los testigos que fueron interrogados. No solamente David Crash, sino también otros tres, perdón, otros dos oficiales militares de uno de la Fuerza Aérea y otro de la Marina, que ellos sí tuvieron contacto directo con naves durante su, digamos, su trabajo como militares. Pero eso ya es tema de otro video en todo caso. En este caso vamos a ceñirnos estrictamente a lo que dijo Crash. Continuando, dice Crash, me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de UAPs estrellados de varias décadas y al cual se me negó el acceso a lecturas adicionales. Tomé la decisión, basándome en los datos que recopilé, de reportar esta información a mis superiores y a varios inspectores generales y, en efecto, de convertirme en un denunciante. Como ustedes saben, he sufrido represalias por mi decisión, pero tengo la esperanza de que mis acciones conduzcan en última instancia a un resultado positivo de mayor transparencia. Gracias y estaré feliz de responder sus preguntas. Luego, durante su presentación también hay otro texto que es la frase de cierre y la frase de cierre de Crash decía, con gran pesar y espíritu decidido es que me presento bajo juramento ante ustedes hoy, después de haber tomado la decisión, basándome en los datos que recopilé y reporté para proporcionar esta información al comité. En este deber me impulsa la convicción de exponer lo que considere un grave problema de supervisión del Congreso y un posible abuso de las autoridades del poder ejecutivo. Este esfuerzo no nació de la malicia o la insatisfacción, sino de un compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia. Un esfuerzo arraigado en nuestro deber inherente de defender la constitución de los Estados Unidos, proteger al pueblo estadounidense y buscar ideas sobre este asunto, que tengan el potencial de redefinir nuestra comprensión del mundo. En una era plagada de división y discordia, nuestra exploración del tema de los UAP parece resonar con una urgencia y una fascinación que trasciende las fronteras políticas, sociales y geográficas. Se debe seguir un proceso democrático al evaluar los datos y es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que se fomente y respete la participación pública. De hecho, el futuro de nuestra civilización y nuestra comprensión del lugar de la humanidad en la Tierra y en el cosmos depende del éxito de este mismo proceso. Tengo la esperanza que las revelaciones que descubrimos a través de las investigaciones de los programas de ingeniería inversa no humana que he reportado actúen como un shock ontológico, es decir, trascendental, un catalizador para una reevaluación global de nuestras prioridades. A medida que avanzamos en este camino podríamos estar preparados para permitir un progreso tecnológico extraordinario en un futuro en el que nuestra civilización supere el estado actual de lo avanzado en propulsión, ciencia de materiales, producción y almacenamiento de energía. El conocimiento que podemos obtener debería impulsarnos, dice, hacia un futuro más ilustrado y sostenible, en el que se encienda la curiosidad colectiva y la cooperación global se convierta en la norma en lugar de la excepción. Luego pasaron a hacerle varias preguntas, no sólo a David Grush, sino también a los otros dos testigos que estaban presentes ese día. Si mal no recuerdo esto fue en la sesión del Comité de Supervisión del Congreso el día 26 de julio del 2019, para los que estén con la curiosidad de ver este video, perdón, del 2023, no del 2019, julio del 2023 fue. Entonces, luego pasaron varios congresistas a hacerle preguntas a los tres testigos, pero nos vamos a ceñir en las respuestas de David Grush. Entonces, el congresista Grushman empezó haciendo preguntas y dijo, señor Grush, esa fue la primera pregunta que hizo Grushman, el congresista Grushman. Señor Grush, en su denuncia ante el inspector general de la comunidad de inteligencia. Usted afirma que cree que se está ocultando información. ¿Qué tipo de información cree que estaba oculta y cree que debería permanecer oculta? Grush dijo, sí, puedo hablar de eso muy brevemente de manera no clasificada. Como usted sabe, la mayor parte de mi denuncia fue clasificada para las comunidades de inteligencia, tanto la actividad de adquisición como de explotación de material, también la base de referencia de los UAP, pero sin compartirla con, usted sabe, profesionales de inteligencia que en realidad están dando instrucciones a los pilotos sobre ese tipo de información. Luego Grushman pasó a decirle, ¿no? Señor Grush, ¿cree usted que nuestro gobierno posee UAPs? Grush dijo, absolutamente, según entrevistas que hice a más de 40 testigos durante cuatro años. Luego, hay un congresista, el congresista García, también le hizo preguntas a los testigos, y el congresista García le preguntó a Grush, ¿en dónde cree que están esos UAPs? Grush dijo, conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones fueron proporcionadas ya al inspector general y algunas de ellas a los comités de inteligencia. De hecho, hice que las personas con conocimiento de primera mano proporcionaran una divulgación protegida al inspector general. Y el congresista García, bueno, nada más, no insistió y le dijo solamente gracias, ¿no? Ahora, el congresista Birchett también le hizo preguntas a David Grush. Le dijo, señor Grush, gracias por estar aquí, hermano, y muchas gracias a todos. Y le pregunta, ¿se ha enfrentado usted a alguna represalia por alguno de sus testimonios o algo por el estilo? Grush le dijo, sí, tengo que tener cuidado con lo que digo en detalle, porque hay una investigación abierta por represalias en mi nombre, y no quiero comprometer esa investigación proporcionando algo que pueda ayudar a dar información a alguien. Pero fue muy brutal y muy desafortunado. Algunas de las tácticas que utilizaron, dijo Grush, me perjudicaron tanto a nivel profesional como personal. Para ser sincero. Sí, dijo, ¿no? Y Birchett le pasa a preguntar, es muy lamentable, como dicen, cuando estás sobre el objetivo es cuando más te disparan. ¿Tiene usted algún conocimiento personal de individuos que hayan resultado perjudicados o heridos en los esfuerzos por encubrir u ocultar esa tecnología extraterrestre? Grush le responde, sí, personalmente. Es decir, los conoce personalmente, ¿no? Birchett le pregunta, ¿ha usted oído o alguien ha sido asesinado que usted sepa o que conozca o que haya oído hablar al respecto? Imagino, dice. Grush le dice, debo tener cuidado al hacer esa pregunta. Dirigí, nada más dijo, dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades correspondientes. Birchett le dice, quizás, si pudiéramos acceder a un área confidencial, es decir, a un SCIF, ¿no? Que son estas instalaciones preparadas para compartir información ultra secreta. Podríamos hablar de eso, dijo Birchett, pero lamentablemente se nos negó el acceso al SCIF y eso es muy lamentable en este escenario. Nota personal aquí, ¿no? Dense cuenta, los congresistas pidieron tener acceso a un SCIF para hacer las preguntas sobre temas clasificados a Grush y otros denunciantes y se les negó el acceso a estas instalaciones. No los dejaron. Luego, hay algunas preguntas de otro congresista, el congresista Raskin. Y, como dije, vamos a ir a las preguntas que le hizo Raskin a Grush, nada más, ¿no? Señor Grush, dijo el congresista Raskin, ¿y usted, cuál fue su experiencia después de hablar en público? Dijo Raskin y Grush le dice, bueno, solo han pasado unos dos meses, más o menos. Entonces, supongo que mi experiencia ha sido, lo que podríamos decir, un apoyo abrumador por parte de antiguos colegas míos que, usted sabe, me enviaron mensajes privados y lo agradezco. Pero sí, tengo conocimiento de actividades de represalia planificadas y activas contra mí y otros colegas, y eso es muy molesto. Raskin le pregunta, ¿represalia es de parte de quién? Y Grush dice, ciertos altos directivos de algunas agencias con las que estuve anteriormente asociado, y eso es todo lo que diré públicamente. Pero puedo proporcionar más detalles en un entorno cerrado. Raskin le dice, ok, bueno, espero que usted comprenda que habrá un rechazo bipartidista a cualquier intento de vilipendiar, demonizar o tomar otras represalias contra nuestros testigos y personas que están diciendo la verdad desde su perspectiva. Grush le responde, sí, hubo ciertos colegas míos que fueron administrativamente, brutalmente atacados. Y de hecho me enoja mucho como líder el ver que eso le sucede a otros compañeros de trabajo, y en realidad a mis superiores durante los últimos tres años. Raskin le dice, ¿cómo explica usted esa respuesta? Eso parece una respuesta extraña. Y Grush le dice, yo lo llamo terrorismo administrativo. Ese es su modus operandi, su herramienta para silenciar a la gente, especialmente, como usted sabe, el servicio gubernamental de carrera se preocupa por su, es por eso mismo, por su carrera. Se preocupa por su autorización de seguridad, por su reputación para ascender en la escalera, y cuando se amenaza ese flujo, es decir, la trayectoria personal, mucha gente retrocede. Pero estoy aquí para representar a esas personas, dijo. Y luego, en ese momento, ya Raskin lo interrumpe y pasa a preguntarle al otro testigo, en este caso, el comandante Fravor. Luego empezaron las preguntas de la congresista Ana Paulina Luna. Le dice ella, señor Grush, al hablar con usted ayer, simplemente quería, después de hablar con usted ayer, dijo, simplemente quería dar seguimiento a las preguntas del representante Raskin. En el último par de años, ¿ha tenido usted incidentes que le han hecho temer por su vida al abordar estos problemas? Grush dice sí, personalmente, sí. Congresista Luna dice, solo quiero que todos noten que él se está presentando en público temiendo por su vida. Para ponerlo en perspectiva, si realmente no tuvieran miedo de que esta información saliera a la luz, ¿por qué alguien se sentiría intimidado de esa manera? Hasta donde usted sabe, le pregunta a Grush, los N-H-I, es decir, en inglés, Non-Human Intelligence, es algo así como las inteligencias no humanas, le pregunta a la congresista. ¿Están trabajando con gobiernos extranjeros adversarios en programas de intercambio de tecnología o programas de ingeniería inversa? Grush dice, no tengo datos sobre eso, no estoy seguro. La congresista Luna dice, ¿usted ha escuchado de personas o ha tenido personas que lo han contactado para presentar esa evidencia? Y Grush le dice, no, esa evidencia particular que usted acaba de exponer, no. Ok, dice la congresista Luna. El 19 de abril, el doctor Kirkpatrick, director de Arrow, dijo que no encontró ninguna evidencia de UAPs. ¿Usted también declaró que tenía en su entrevista que usted le reportó, se refiere a Kirkpatrick, no, sobre la información que estaba descubriendo, pero que él no hizo un seguimiento con usted? ¿Los elementos que usted le divulgó fueron pertinentes a la seguridad nacional? Grush le responde, sí. Él y yo tuvimos una conversación clasificada en abril del 2022, antes de que él se hiciera cargo de Arrow en julio del 2022, y le expliqué algunas inquietudes que yo tenía. La congresista Luna luego le pregunta a Grush, ¿no? ¿Sabe por qué él no hizo un seguimiento con usted? Grush le dice, desafortunadamente no puedo leer su mente, ojalá pudiera. Estuve contento de poder darle consejos sabios sobre dónde buscar cuando él tomó el mando de Arrow. La congresista Luna le dice, ok. Y luego, mi última pregunta antes de pasar al señor Graves, dice, es, usted recibió aprobación previa del Departamento de Defensa para hablar sobre ciertos temas, ¿correcto? Grush le dice, correcto, a través de DODSR, que son las siglas de una revisión de seguridad y prepublicación del Departamento de Defensa, ¿no? Y solo quiero recordarle al público, dijo Grush, que ellos, es decir, los del Departamento de Defensa, solo lo ven desde una perspectiva de seguridad. Estos, lo que estoy exponiendo, dijo Grush, son mis puntos de vista y opiniones personales, no son las del Departamento de Defensa. Y la congresista Luna le dice, ¿no? Ok, pero lo pregunto principalmente porque creo que hay mucha gente a la que le gustaría desacreditarlo. Por lo tanto, esto aporta cierta credibilidad a su testimonio. Y Grush le responde, estoy obligado por ley a hacer eso como exoficial de inteligencia. Si no, iría a la cárcel por revelar información clasificada. Y la congresista Luna le dice, bueno, sí, no queremos que usted vaya a la cárcel. Luego, vinieron las preguntas del congresista Moskovitz. Y el congresista Moskovitz le dijo, señor Grush, como resultado de su trabajo gubernamental anterior, ¿se ha reunido usted con personas con conocimiento directo o usted mismo tiene conocimiento directo de naves de origen no humano? Grush le dice, sí, yo entrevisté personalmente a esos individuos. Moskovitz le dice, señor Grush, como resultado de su trabajo gubernamental anterior, ¿se ha reunido usted con personas con conocimiento directo o usted mismo tiene conocimiento directo sobre las tecnologías avanzadas que tiene el gobierno de los Estados Unidos? Grush le dice, basado en tecnología avanzada convencional, me informaron sobre la preponderancia de los programas compartimentados, tanto espaciales como aeroespaciales del Departamento de Defensa. Sí. El congresista Moskovitz le pregunta, ¿usted tiene conocimiento o tiene motivos para creer que existen programas en el espacio de tecnología avanzada que no están autorizados? Grush le responde, sí. El congresista Moskovitz dice, ok, y cuando dice que están por encima de la supervisión del Congreso, ¿qué quiere decir? Grush responde, es una pregunta complicada. Bueno, hay algo, como usted sabe, yo lo llamaría abuso aquí. Entonces, la supervisión del Congreso de los programas de acceso especial convencionales, y usaré el título 10 del Departamento de Defensa como ejemplo, ok. Entonces, la sección 119 del Código de los Estados Unidos analiza la supervisión de los programas de acceso especial por parte del Congreso, y la capacidad del Departamento de Energía, el Departamento de Defensa, y del Secretario de Defensa, de renunciar a la presentación de reportes al Congreso. Sin embargo, se supone que al menos lo que se conoce como la pandilla de los ocho, que son ocho senadores de alto nivel, deberían ser notificados si se crea un programa de acceso especial exonerado de reportes o no reconocido, y eso es ley pública. El congresista Moscovitz le dice, bueno, entonces, lo que quiero decir es, no quiero interrumpirle, dice, pero ¿cómo es que se financia un programa como ese? Grush le responde, le daré generalidades. Puedo ser muy específico en una sesión cerrada, no pública, pero, diré, malversación de fondos y autofinanciamiento. El congresista Moscovitz le pregunta, ¿no? ¿Eso significa que hay dinero en el presupuesto que está destinado a un programa, pero no es así y al final se destina a otra cosa? Y Grush le dice, sí, tengo conocimiento específico de eso, sí. El congresista Moscovitz dice, ¿Usted cree que las corporaciones estadounidenses están cobrando más o cobrando de más por cierta tecnología que venden al gobierno de Estados Unidos y que el dinero adicional se destina a programas? Grush le responde, correcto, a través de algo llamado investigación y desarrollo independiente. Sí, es, es, bueno, dijo las siglas IRD en inglés, ¿no? Que son Independent Research and Development, es decir, investigación y desarrollo independiente. El congresista Moscovitz, entonces, le dice, ok, imágenes de satélite, hablemos de imágenes de satélite. Tenemos satélites por todas partes, algunos de los cuales somos conscientes y muchos de los cuales no somos conscientes, ¿verdad? Estamos tomando fotografías de todo en cada punto y a cada segundo. Señor Grush, ¿es usted consciente o tiene conocimiento directo o ha hablado con personas con conocimiento directo de que existen imágenes satelitales de esos eventos? Grush le responde, Esa fue una de mis tareas principales en la NGA, en la agencia en donde trabajaba, ¿no? Ya que procesamos, explotamos y difundimos ese tipo de información. He visto varios casos, algunos de los cuales, según tengo tenido, y, por supuesto, dejé la NGA en abril, dice, por lo que esa es mi fecha límite de información. Pero yo personalmente revisaba tanto lo que llamamos recolección de arriba como otras plataformas estratégicas y tácticas que fueron y ni siquiera podría explicarlo prosaicamente, dice. Y, por cierto, también tengo una licenciatura en física, pero, dice, Tuve o soy consciente de que, lamentablemente, ustedes no han visto esos informes o esos reportes y no sé por qué. El congresista Moscovitz, entonces, luego le pregunta también, ¿no? ¿Tiene usted conocimiento directo o ha hablado con personas con conocimiento directo de que esas imágenes se aplican a los lugares de los accidentes o de las naves estrelladas, ¿no? Imágenes de accidentes. Grush le responde, No puedo discutir eso en una sesión abierta. El congresista Moscovitz le dice, Ok. Y le pregunta, ¿Tiene alguna información de que el gobierno de Estados Unidos esté involucrado en una campaña de desinformación para negar la existencia de ciertos UAP? Grush le responde, No puedo ir más allá de lo que ya dije públicamente en mi entrevista a la cadena News Nation porque toca otras sensibilidades. El congresista le responde, Ok, cederé el resto de mi tiempo, gracias, señor presidente, presidente del comité, ¿no? Y luego empiezan las preguntas de la congresista Fox. Fox. Entonces, la congresista Fox también hizo preguntas a los tres testigos. Y ella dice, Gracias, señor presidente, y agradezco a nuestros testigos por estar aquí hoy. Señor Grush le dice, En su testimonio bajo juramento, usted afirma que el gobierno de los Estados Unidos ha recuperado naves espaciales supuestamente extraterrestres y otros artefactos relacionados con UAP. Se llega incluso a afirmar que Estados Unidos está en posesión de, y cito, naves espaciales no humanas. Fin de la cita. Y que algunos de esos artefactos han circulado entre contratistas de defensa. Varios otros exfuncionarios militares y de inteligencia han presentado acusaciones similares, aunque en entornos no públicos. Sin embargo, el doctor Sean Kirkpatrick, director de Arrow, testificó previamente ante el Congreso que no ha habido, y cito, hasta el momento, no hay evidencia creíble de actividad extraterrestre. O, cito de nuevo, tecnología extraterrestre traída a la atención de la oficina. Se cierra la cita. Hasta donde usted sabe, ¿esa afirmación es correcta? Y Grash le responde, no es exacto. Creo que el doctor Kirkpatrick mencionó que hasta ahora había alrededor de 30 personas que habían ido a la agencia Arrow. Algunas de esas personas también fueron a Arrow y yo las entrevisté. La congresista Fox le dice, ok, y Grash continúa, y sé lo que le proporcionaron al doctor Kirkpatrick y a su equipo. La congresista le dice, ok, y Grash continúa, yo pude evaluar esa información. Y la congresista le dice a Grash, ok, necesito continuar. Seguro, dice Grash. Entonces, ella dice, pero según tengo entendido, su afirmación es precisa, proviene de una cita directa, y esta contradicción es un ejemplo perfecto de por qué necesitamos inyectar transparencia en nuestro gobierno. y como otro ejemplo, basta con la lamentable respuesta a la debacle del globo espía chino a principios del 2023. quizás recuerden la confusión masiva que se produjo cuando el globo fue visto por primera vez sobre Montana, cuatro días después de que ingresó por primera vez al espacio aéreo estadounidense sobre Alaska. La incapacidad inicial de la administración Biden para abordar el tema se convirtió en una serie continua de situaciones embarazosas después de que la noticia del globo llegó a los principales medios de comunicación, se nos aseguró que el globo no representaba ninguna amenaza para nuestra seguridad, sin embargo, después que se permitió que el globo transitara por todo el territorio continental de Estados Unidos, se desplegaron aviones de combate frente a la costa de Carolina del Sur para derribarlo. Este cambio de rumbo y ofuscación causaron confusión, miedo, pánico innecesarios en todo el país. Espero, señor presidente del comité, que este tipo de confusión no se repita. Deberíamos investigar hasta qué punto elementos de nuestro gobierno poseen o no información que sea de valor crítico para el pueblo estadounidense. Lo de le debemos a los ciudadanos de esta nación asegurarnos que nuestro gobierno sea transparente y responsable. Debemos asegurarnos que nuestro gobierno brinde respuestas y el Congreso debe cumplir con su deber de solicitar esas respuestas. Es todo lo que dijo la congresista. Parece que se le acabaron las preguntas, no tenía muchas preguntas y sacó a colación lo del globo chino. Luego continuó el congresista Burchett haciéndole preguntas también a David Grash. En estas preguntas el congresista dijo lo siguiente. Gracias señor presidente porque le dieron la palabra. Creo que voy a dirigir esto al señor Grash pero si alguno de los otros testigos siente que necesita participar simplemente hágalo de inmediato. Está bien. Pregunta ¿El gobierno de Estados Unidos está consciente de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres o en todo caso inexplicables y de ser así ¿cuándo cree usted que esto ocurrió por primera vez? Grash le responde me gusta usar el término no humano no me gusta denotar origen. Esto mantiene la apertura abierta tanto científicamente dice y ciertamente como he comentado públicamente creo que esto es desde antes de la década de 1930 El congresista Orchette dice ok ¿Puede usted darme los nombres y cargos de las personas con conocimiento directo de primera mano y acceso aparte de esa recuperación de naves accidentadas? Algunos de esos programas de recuperación de accidentes y tal vez ¿en qué instalaciones bases militares estaría el material recuperado? Y sé continúa el congresista Orchette que muchos en el congreso hablaron de que iríamos al área 51 y usted sabe de cualquier manera ya no hay nada ahí es simplemente como usted sabe y bueno refiriéndose al congreso dice nosotros nos movemos como un glaciar tan pronto como lo anunciamos estoy seguro que los camiones de mudanzas llegaron por favor dice y Grassley responde no puedo discutir eso públicamente pero proporcioné esa información tanto a los comités de inteligencia como al inspector general ya van varias veces esto es nota personal dénse cuenta ya van varias veces que David Grush dice que ya ha dado la información de los lugares donde estarían las naves y donde tendrían escondida esa tecnología avanzada a los comités de inteligencia del congreso este es el comité de supervisión no es el comité de inteligencia y también se lo ha dado al inspector general de la comunidad de inteligencia pero nada de eso salió hasta hoy a la luz el congresista Borchett luego continúa y le pregunta no puedo bueno dice la pregunta es y podríamos obtener eso quizás en una instalación skiff es decir una instalación preparada para compartir información ultra secreta si nos permitieran entrar en un skiff con usted probablemente eso sería algo que usted podría hacer y Grush le responde claro si ustedes tienen los accesos adecuados sí cuando Grush dice los accesos adecuados se refiere a que no es solamente ir a un skiff para compartir la información ultra secreta sino que los congresistas además tienen que tener la autorización de seguridad pertinente o los security clearances Borchett le dice ¿qué programas de acceso especial cubren esa información y cómo es posible que hayan evadido la supervisión durante tanto tiempo? Grush le responde sé los nombres de los programas de acceso especial dice y una vez más no puedo discutir eso públicamente el cómo han evadido la supervisión en un entorno cerrado puedo decirles el oficio específico utilizado Borchett le dice ok ¿cuándo cree usted que comenzaron esos programas y quién los autorizó? y Grush responde conozco esa información mucho de esa información pero es algo que no puedo discutir públicamente debido a sensibilidades Borchett le dice ok si alguno de ustedes quiere participar le dice a los otros congresistas en algo de esto es más que bienvenido y le pregunta a Grush ¿qué nivel de autorización de seguridad se requiere para acceder completamente a esos programas? Grush le responde bueno cualquiera que tenga y Borchett lo interrumpe y le dice y digo esto porque yo el congresista Gaetz y la congresista Luna básicamente fuimos rechazados en un momento en la base aérea EGLIN así que por favor adelante y Grush le dice ciertamente hay una diferencia entre el acceso de un miembro del congreso y digamos alguien como yo pero cualquiera que tenga autorización TS y SSI es decir top secret security clearance y cumpla con los criterios de elegibilidad la autoridad adjudicadora de acceso debería poder concederle acceso en ese momento interviene el congresista Gaetz y le dice a Grush primero se refiere al congresista Borchett le dice señor Borchett si me cede un tiempo entonces para aclarar o para ser claro en ese punto no hay nada le dice a Grush que usted sepa que esté por encima de la clasificación de programa de acceso especial y Grush le responde al congresista Gaetz es equivocado en realidad decir que hay algo que esté por encima del máximo secreto es decir del top secret la orden ejecutiva 13-526 detalla los niveles de clasificación y el congresista Gaetz le dice correcto pero me baso en eso porque nosotros podemos tener acceso a esos programas y por lo tanto la noción de que no se nos está dando ese acceso desafía en cierto modo nuestra memoria muscular típica aquí en el congreso gracias y luego dice congresista Borchett le cedo la vuelta el tiempo o la palabra y el congresista Borchett continúa allí haciéndole preguntas a Grush en ese sentido dice el título 10 puede usted que lo sepa o no pero la autorización de seguridad de del título 10 y del título 50 parecen decir que son ineficientes entonces ¿quién decide eso en su opinión? en el pasado ¿quién ha decidido quién tiene acceso o no? y Grush dice bueno es un grupo de altos funcionarios ejecutivos de carrera y Borchett le responde ¿no? son funcionarios del gobierno y Grush le dice tanto dentro como fuera Borchett le pregunta ¿dentro o fuera de qué? y Grush le responde tanto dentro como fuera del gobierno y eso es lo más lejos que puedo llegar Borchett le dice le entiendo está bien bueno eso lleva a mi siguiente pregunta ¿qué corporaciones privadas están directamente ¿qué corporaciones privadas dice Borchett están directamente involucradas en ese programa? ¿cuánto dinero de los contribuyentes de impuestos se ha invertido en esos programas? que usted sepa lo que quiero decir es que nosotros sabemos y auditamos al Pentágono todos los años y yo he estado aquí ya cinco años y fallan la bendita auditoría todos los años dice creemos que perdemos más de mil millones de dólares al año y me dijeron que el Departamento de Defensa tal vez no contabiliza el 60% de sus activos sea lo que diablo sea que eso signifique en el sector público dice Borchett vas a la cárcel por ese tipo de basura entonces dígame y Gras le responde sí sé que cuando tengo un dólar de menos en mi reporte de viajes del DTS es decir el Defense Travel System el sistema de viajes del Departamento de Defensa cuando tengo un dólar de menos en mi reporte me regañan pero parece que no funciona al revés ¿verdad? Borchett le dice sí si usted vende más de 600 dólares de cosas en ebay punto com recibirás una llamada del servicio de rentas internas entonces por favor dígame ¿qué corporaciones? y Gras le responde no conozco las métricas específicas hacia el final de su pregunta las corporaciones específicas las proporcioné a los comités en divisiones específicas y pasé más de 11 horas con ambos comités de inteligencia de nuevo ¿no? aquí está confirmando Gras al congresista Berchett que ya ha dado bastante información a los comités de inteligencia y no se ha hecho nada al respecto continuando el congresista Berchett dice ok hubo alguna campaña activa de desinformación del gobierno de Estados Unidos para negar la existencia de fenómenos aéreos no identificados y de ser así ¿por qué? Gras responde no puedo ir más allá de lo que ya he explicado públicamente al respecto Berchett le dice ok me han dicho que le pregunte qué es eso y cómo incluirlo en el expediente Gras le pregunta ¿cuál? y bueno aquí la congresista Luna interviene y dice lo que usted declaró públicamente en sus entrevistas para el registro del congreso Gras dice si hace referencia a mi entrevista en News Nation y hablé y que hablé de una campaña de varias décadas usted sabe para privar de derechos al interés público básicamente la congresista Luna le dice bueno gracias y el congresista Luna no perdón el congresista Berchett ya en ese momento se disculpa porque se pasó su tiempo y luego empiezan las preguntas de la congresista Ocasio Cortés ella dice gracias señor presidente del comité y gracias a nuestros testigos por venir aquí hoy estoy de acuerdo con el miembro de Antorrargo del comité así como con varios miembros aquí del comité en pleno en que este es el comité para denunciantes y también para la protección de los denunciantes entonces entendemos lo que están poniendo sobre la mesa y lo que están poniendo en juego aquí se lo agradecemos señor Gras usted formó parte del grupo de trabajo sobre fenómenos anómalos no identificados o UAP creado en la ley de autorización de defensa del año 2020 ¿correcto? Gras le responde sí la congresista Ocasio Cortés dice se han mencionado algunas cosas aquí durante esta audiencia que quería retomar y bueno luego le pregunta al testigo al Graves al señor Graves usted mencionó específicamente durante su respuesta a una de las preguntas mencionó los contratistas de Boeing la compañía aeroespacial involucrados en un incidente relacionado con un cubo rojo de aproximadamente el ancho de un campo de fútbol me preguntaba si podría hablar un poco sobre la interacción o el señor Gras o cualquiera de ustedes dice sobre las interacciones entre las empresas contratistas de defensa y cualquier programa o actividad relacionada con los UAP y Graves dice bueno solo diré que la información sobre los propios contratistas fue proporcionada por un testigo y no tengo ningún detalle particular sobre esa relación comprendido dijo la congresista y Graves luego dice el tipo de dio una frase bien extraña dice es el tipo de cimas de olas generales sin clasificación y luego dijo los contratistas como usted sabe o los dobladores de metales por así decirlo los que realizan desempeños específicos en contractos gubernamentales esa fue su respuesta Ocasio Cortés le dice ¿están ellos obligados a emitir alguna divulgación sobre avistamientos de UAP o realizan algún reporte al respecto? Gras le responde en términos de los contratistas no que yo sepa Ocasio Cortés dice bueno no están obligados entonces ok ahora en lo que respecta a la notificación que usted mencionó sobre los programas de investigación y desarrollo independientes hemos visto a contratistas de defensa abusar de sus contratos antes a través de este comité lo he visto personalmente y también he visto que se abusa de los requisitos de notificación al congreso me pregunto si una de las lagunas que vemos en la ley es que al menos desde mi punto de vista dependiendo de lo que estamos viendo no existen definiciones o requisitos reales para la notificación existen que métodos de notificación observó usted cuando dicen que notificaron al congreso como lo hicieron tiene idea de eso Gras le responde para ciertas actividades de investigación y desarrollo independiente solo puedo pensar en aquellos de naturaleza convencional a veces fluyen a través de ciertos simplemente diré ciertos programas de acceso especial que tienen autoridad consciente sobre la fuerza aérea o algo así y esos son compartimentos reportados al congreso pero la investigación y desarrollo independiente es literalmente interna a los contratistas entonces mientras se trate de dinero ya sea ganancias inversión privada etc ellos hacen lo que quieren la congresista Ocasio Cortés dice y para ser más precisos cuando existe el requisito de que cualquier agencia o empresa que notifique al congreso ellos se comunican con el presidente de un comité se contactan por teléfono específicamente esto se hace a través de un correo electrónico o hipotéticamente quizás a una casilla de correo electrónico inactiva Grush le responde mucho de eso viene a través de lo que ellos llaman el PPR es algo así como un proceso de revisión periódica de los programas si es como usted sabe un programa de acceso especial o un programa de acceso controlado y luego van a los comités específicos ya sea el SASC el HASS etc Ocasio Cortés lo interrumpe y le dice gracias pido disculpas simplemente mi tiempo es limitado ahora como solo me queda un minuto me disculpo hoy solo tenemos un total de cinco minutos pero para que quede constancia si ustedes estuvieran en mi lugar le pregunta a los testigos ¿dónde buscarían? títulos leyes programas departamentos regiones si pudieran nombrar algo y lo dejo como una pregunta abierta para los tres testigos la respuesta de Grush fue estaré encantado de ofrecerle esa información en un ambiente cerrado puedo decírselo específicamente luego pasaron las preguntas del congresista Biggs ok dijo ahora pasó pasando las preguntas específicas a Grush dijo los llevaré dijo primero dijo que él es como se dice muy escéptico él no cree nada hasta no verlo entonces luego dijo dicho esto los llevaré a instancias específicas alrededor del valle de Phoenix porque es donde yo vivo en Arizona es un congresista por Arizona en el año 97 tuvimos el famoso caso de las luces en Phoenix no sé si algún de ustedes está familiarizado con eso hubo dos cosas que acompañaban a ese evento y la explicación era que había un campo de entrenamiento militar frente al Luke y el campo de entrenamiento Barry Goldwater saben algo diferente además de la explicación oficial de esas luces David Rush respondió solo lo que está en la lengua vernacular pública al respecto eso estaba fuera del alcance de mis funciones luego el congresista Vicks dice bueno si es cierto que los UAP están teniendo un impacto en los campos de entrenamiento y esta administración considera que es una cuestión legítima ¿qué medidas puede tomar el congreso para abordar ese impacto en los campos de entrenamiento militares y lo digo teniendo dos campos de entrenamiento muy grandes en mi estado Rush respondió como destinatario de muchos de esos informes de campos de entrenamiento a veces solo recibimos informes contextuales orales sería bueno si se adjuntaran todos los datos de los sensores y existiera un sistema que pudiera manejar múltiples clasificaciones de datos y ese es un problema con el por ejemplo el F-35 ese avión nunca fue construido para ser una plataforma de recolección de inteligencia y es un dolor de cabeza obtener esos datos de ahí el congresista Vicks dijo ok ¿creen ustedes que las pautas de clasificación del 2019 para los UAP interfieren con la capacidad del gobierno federal de ser transparente con el pueblo estadounidense y creen que debemos ser más transparentes con el pueblo estadounidense Grash dijo sí estoy familiarizado con la guía de clasificación de seguridad del grupo de trabajo de UAP del 2019 creo que es justa de hecho ayudé a redactarla con el director Vicks le dijo oh oh entonces tienes un sesgo Grash respondió diré lo siguiente lo llamaré más bien una actitud perezosa respecto a la desclasificación de videos lo que quiero decir es que he visto alguno de los videos de la reciente nave estrellada y no vi ninguna razón por la que no pudieran haberse publicado esos videos mientras enmascaren como usted sabe algunos datos el pueblo estadounidense merece ver esas imágenes y ese video completo en movimiento bueno luego de esto pasaron a las preguntas del congresista Burleson dijo este congresista también dijo que es escéptico miren llevo aquí seis meses en el congreso se refiere y soy bastante escéptico no confío en nada de lo que haya o diga en esta ciudad se refiere a Washington D.C. obvio y además creo que es porque soy de Missouri siempre tengo que verlo dice ok dicho esto se han dicho muchas cosas en público señor Grash por lo que quiero abordar si podemos algunos detalles específicos en un momento usted dijo que ha ocurrido actividad dañina o actividad agresiva alguna actividad en sus reportes ha sido agresiva hostil Grash dijo conozco a varios colegas míos que sufrieron lesiones físicas y Burleson le pregunta por los UAP o por personas dentro del gobierno federal Grash le responde ambos ok dice Burleson entonces ha habido actividad de tecnología y o seres extraterrestres o no humanos que hayan causado daño a los humanos Grash responde no puedo entrar en detalles en un entorno abierto pero al menos en la actividad que presencie personalmente y tengo que tener mucho cuidado aquí porque usted sabe siempre te dicen que nunca reconozcas cómo se hacen las cosas ¿verdad? entonces lo que presencie personalmente dijo Grash mi esposa y yo fue muy perturbador Burleson le dice ok de hecho uno de mis electores me envió la siguiente pregunta y pensé en hacerla ya que tengo la misma idea usted ha dicho que Estados Unidos tiene naves espaciales intactas dijo que el gobierno tiene cuerpos o especies alienígenas ¿ha visto usted? ¿ha visto la nave espacial? Grash le responde tengo que tener cuidado al describir lo que he visto de primera mano y no en este entorno pero podría responder a esa pregunta a puerta cerrada Burleson le dice ¿usted ha visto alguno de los cuerpos? Grash le responde eso es algo de lo que yo mismo no he sido testigo Burleson le dice ok y dicho esto usted sabe la otra afirmación que se hizo y que me resultó intrigante porque desde mi punto de vista es intrigante ha sido que estamos a miles de millones de años luz de distancia de cualquier otro sistema y el concepto de que una especie alienígena que es lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para viajar miles de millones de años luz llega aquí y de alguna manera es lo suficientemente incompetente como para no sobrevivir a la tierra o se estrelle es algo que me parece un poco descabellado habiendo dicho esto usted ha mencionado que existe un potencial interdimensional podría explicarnos eso Grash dice para responder a su primera pregunta usted sabe estoy aquí como testigo de hechos y no como experto pero le daré al menos un marco teórico desde el que pueda trabajar y explicar lo de naves estrelladas independientemente de su nivel de sensibilidad usted sabe los aviones se estrellan los autos se estrellan y bueno luego utilizó un término militar dijo hay una cantidad de sorties o objetos o naves por muy alta que sea esa cantidad un pequeño porcentaje terminará como usted sabe en fracaso de la misión por así decirlo como decíamos en la fuerza aérea y luego en términos de multidimensionalidad ese tipo de cosas el marco con el que estoy familiarizado por ejemplo es algo llamado principio holográfico se deriva de la relatividad general y la mecánica cuántica y eso es si quiere imaginarlo así es como cuando un objeto tridimensional como por ejemplo usted proyecta una sombra sobre una superficie bidimensional o de dos dimensiones que es el lo cual es el principio holográfico se refiere a que como un objeto tridimensional proyecta una sombra en el piso por ejemplo y luego en términos de multidimensionalidad de eso se trata dice por lo tanto usted podría ser proyectado o cuasi proyectado desde un espacio de dimensiones superiores a una dimensión inferior es una metáfora científica que en realidad se puede cruzar literalmente hasta donde tengo entendido pero probablemente haya personas con doctorados que posiblemente podrían argumentar al respecto Burleson le dice pero no ha visto usted ninguna documentación de que eso es lo que esté ocurriendo es una teoría Grash le responde es solo discusión del marco teórico ok dice Burleson la navaja de Ocam es que bueno y luego le pregunta se detiene y luego le pregunta ¿se ha identificado que esas aeronaves están siendo producidas por usted sabe contratistas militares nacionales? ¿hay alguna evidencia de que eso es lo que se está recuperando? Grash le responde no que yo sepa además las recuperaciones son anteriores a muchos de nuestros programas avanzados de los que yo anteriormente estaba comentando Burleson le dice entonces sería seguro decir que podría haber un escenario hoy en el que tenemos un avión que se estrella porque ha estado involucrado en un programa de una agencia federal pero la agencia que lo recupera no está al tanto de ese programa y a ellos les parece que es de origen alienígena Grash responde quiero decir que esa es una situación hipotética no conozco ninguna situación histórica que coincida con la que usted acaba de describir Burleson le dice no está usted consciente o no ha sucedido algo así de lo que usted tenga conciencia no que yo sepa dice Grash y bueno luego Burleson cedió la palabra y luego pasaron a las preguntas de la congresista Mace ella fue la siguiente que le hizo preguntas al testigo David Grash la congresista Mace dijo cuando reportaron sus experiencias con UAP preguntando a los tres testigos ¿alguno de ustedes enfrentó alguna repercusión con sus superiores? ¿sí o no? Grash respondió en realidad nunca he visto nada personalmente aunque usted no lo crea la congresista Mace dijo está bien y entonces ¿cree que hay una campaña activa de desinformación dentro de nuestro gobierno para negar la existencia de los UAP? ¿sí o no? Grash respondió como ya he declarado públicamente sí la congresista Mace dijo señor Grash esta mañana también le hago un par de preguntas directas a usted ¿qué porcentaje de UAP cree que son investigados adecuadamente por el gobierno de los Estados Unidos? del 5% que se reporta Grash responde solo puedo hablar de mi liderazgo personal en la NGA intenté examinar todos los reportes que recibía y que podía clasificar la congresista Mace le dice ¿cree que funcionarios en los niveles más altos de nuestro aparato de seguridad nacional han ocultado ilegalmente información al congreso y subvertido nuestra autoridad de supervisión? Grash le dice hay ciertos líderes electos que tenían más información pero no estoy seguro de qué han compartido con ciertos miembros de la pandilla de los ocho refiriéndose a los senadores de alto nivel pero ciertamente no me sorprendería la congresista Mace le dice ok usted dice que el gobierno está en posesión de naves espaciales potencialmente no humanas según su experiencia y amplias conversaciones con expertos ¿cree usted que nuestro gobierno ha establecido contacto con extraterrestres inteligentes? Grash responde es algo que no puedo discutir en un entorno público la congresista Mace le dice ok y no puedo preguntar ¿cuándo cree usted que ocurrió eso? si cree que tenemos naves estrelladas como se indicó anteriormente ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotearon esa nave? Grash responde como ya dije públicamente en mi entrevista en News Nation productos biológicos vinieron con algunas de esas recuperaciones si la congresista Mace le dice eran supongo productos biológicos humanos o no humanos Grash responde no humanos y esa fue la evaluación de personas con conocimiento directo sobre el programa con las que hablé y que actualmente todavía están en el programa la congresista Mace dice y esa evidencia estaba documentada hay video fotografías testigos presenciales ¿cómo se determinaría eso? Grash le responde la documentación específica tendría que hablarla con usted en un skiff en una instalación para compartir información ultra secreta la congresista Mace le dice le entiendo ok entonces y es posible que usted pueda o no responder a mi última pregunta y tal vez entremos en un skiff la próxima audiencia que tengamos pero ¿quién en el gobierno qué agencia subagencia qué contratistas quién debería ser convocado a la próxima audiencia sobre UAP ya sea en un entorno público o incluso en un entorno privado y probablemente no pueda dar nombres dijo pero ¿a qué agencias u organizaciones contratistas etcétera debemos llamar para obtener respuestas a esas preguntas ya sea sobre financiamiento qué programas están llevando a cabo y qué hay allá afuera Grash responde puedo darle una lista específica de testigos cooperativos y testigos hostiles y de personas específicas testigos hostiles que estaban en esos programas y la congresista Mace le pregunta ¿qué tan pronto podemos obtener esa lista? Grash le responde me complacería proporcionársela después de la audiencia super dijo la congresista Mace gracias y seo la palabra luego vinieron algunas preguntas a Grash del congresista Ogles y bueno Ogles le pregunta ¿no? nuevamente en el ámbito de la seguridad nacional ¿es posible que esos UAP estén probando nuestras capacidades? ¿sí o no? estas preguntas eran para los tres testigos Grash respondió sí Ogles pregunta ¿es posible que esos UAP estén probando vulnerabilidades en nuestros sistemas actuales? Grash respondió sí Ogles pregunta ¿sienten ustedes los testigos basándose en su experiencia y la información que han tenido conocimiento que esos UAP representan una amenaza existencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Grash respondió sí potencialmente luego Ogles preguntó ¿según la información que ha tenido y hay y si hay algún indicio de que esos UAP estén interesados en nuestra tecnología y capacidades nucleares? Grash responde ¿por observación externa? Claro esa podría ser una evaluación justa sí Ogles pregunta ¿hay algún indicio de que el Departamento de Energía esté involucrado en la recopilación de datos y almacenamiento de los UAP? Grash responde no puedo confirmar ni negar eso en un entorno público Ogles pregunta ¿podría usted hacerlo en un entorno seguro? Grash responde sí al final de las preguntas Ogles dice señor presidente del comité creo que soy el último miembro en preguntar pero claramente existe una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América como miembros del congreso tenemos la responsabilidad de mantener la supervisión y estar al tanto de actividades de esas actividades para que si corresponde tomemos medidas alentaría al presidente del comité a exigir que todos pero en particular el señor Grash hablen con nosotros en un skiff y si se niega el acceso me ofreceré personalmente como voluntario para iniciar la regla Holman contra cualquier personal o cualquier programa o cualquier agencia que niegue el acceso al congreso señor presidente del comité con esto cedo el resto de mi tiempo a mi colega de Tennessee el señor Burchett y aquí vienen algunas preguntas finales de tres congresistas más empezando con el congresista Burchett bueno dice señor Ogles gracias por las excelentes preguntas señor Grash dice el congresista Burchett quizás le hayan preguntado esto antes pero quiero estar seguro ¿tiene usted algún conocimiento personal de alguien que posiblemente haya resultado lesionado trabajando en ingeniería inversa de UAP? Grash responde sí Burchett dice ok ¿cómo resultaron heridos? fue o es algo así como una situación tipo radiactiva o algo que no comprendimos he oído a gente hablar sobre incidencias del tipo de síndrome de la Habana ¿cuál fue su información acerca de eso? Grash responde no puedo entrar en detalles pero usted puede imaginar que al evaluar algo desconocido hay muchas potencialidades para las que uno no puede estar preparado completamente Burchett le pregunta ¿cómo cree que deberíamos manejar las quejas de denunciantes de UAP como la suya en el futuro? Rush responde hubo un problema con mi queja así que como usted sabe el proceso PPD-19 va a los comités de inteligencia a través de la forma PPD-19 o el ICD-120 no hay una buena forma para que el inspector general de la comunidad de inteligencia proporcione eso a otros comités y pedí que mi información se enviara al comité de servicios armados de la cámara y el senado porque hay acciones del título 10 en juego pero no hubo un proceso fluido para hacerlo y Borchett le confirma y le dice bueno si todo esto es un basurero ¿conoce usted alguna persona que esté participando en programas de ingeniería inversa para naves no terrestres le pregunta a Borchett y Grash responde personalmente si Borchett le pregunta ¿conoce a alguien que estaría dispuesto a testificar si hubiera protección para ellos? Grash responde ciertamente a puertas cerradas y con garantías de que violando su acuerdo de confidencialidad el famoso NDA no serán castigados administrativamente por ello Borchett se da la palabra y luego le dan la palabra a la congresista Luna y dice me gustaría presentar para que conste en el registro del congreso un artículo de NewsNation que sigue a la entrevista completa del señor Grash para que conste en el registro y bueno el congresista Grossman dice sin objeciones y eso va a quedar registrado en el congreso y luego la congresista Luna dice señor Grash ¿por qué se refiere a este fenómeno como inteligencia no humana? ¿por qué desviarse de la base de la vida extraterrestre? Grash dice creo que el fenómeno es muy complejo y me gusta dejar analíticamente la mente abierta al origen específico la congresista Luna dice cuando dice origen específico ¿a qué se refiere? puede dar más detalles sobre eso para aquellos que quizás no y Grash responde interrumpiéndole ¿no? si se trata de un origen extraterrestre tradicional o algo más que no entendemos del todo desde una perspectiva biológica o astrofísica simplemente si se trata de todo eso simplemente me gusta mantener la mente abierta sobre lo que podría ser ok dice la congresista Luna y en referencia a su entrevista con NewsNation usted hizo comentarios sobre tratados específicos entre gobiernos el artículo 3 del tratado de armas nucleares con Rusia identifica los UAP los menciona específicamente hasta donde usted sabe existen medidas de seguridad con gobiernos extranjeros u otras superpotencias para evitar una situación que se agrave en caso de que ocurra un evento malévolo de UAP Grash responde usted se refiere a un tratado real público en el registro de la ONU es curioso que haya mencionado eso el acuerdo sobre medidas para reducir el riesgo de estallido de una guerra nuclear firmado en 1971 un tratado no clasificado disponible públicamente y si usted cita el de los archivos de seguridad en la universidad nacional George Washington encontrará las disposiciones específicas desclasificadas en el 2013 y la línea roja específica de tráfico de mensajes flash con los códigos específicos de conformidad con el artículo 3 y el artículo también la situación 2 dijo el cual se encuentra en el archivo de la NSA previamente clasificado lo que recomendaría dijo Grash y yo traté de obtener acceso pero me encontré con un muro de silencio en la Casa Blanca fueron esos incidentes específicos en los que se utilizó ese tráfico de mensajes creo que algunos estudios sobre eso abrirían la puerta a una mayor investigación utilizando esa información disponible públicamente y luego la congresista Luna dice mi última pregunta con 51 segundos restantes usted mencionó que los delitos de cuello blanco podrían estar ocurriendo en relación con un encubrimiento puede por favor dar más detalles Grash dice tengo inquietudes basadas en las entrevistas que realicé durante mis deberes oficiales sobre posibles violaciones de las regulaciones federales de adquisiciones lo que se conoce en inglés como las F.A.R. Federal Acquisition Regulations es decir se está refiriendo aquí Grash a algunas seguramente malversaciones de fondos comprando cosas y bueno con esto la congresista Luna cedió el resto de su tiempo y luego el congresista Raskin hizo algunas preguntas adicionales dijo señor Grash usted ha podido responder con gran detalle a algunas preguntas y luego a otras cosas que dice que no puede responder puede simplemente explicar dónde está usted trazando la línea y cuál es la base para ello Grash responde es basado en mi revisión de seguridad del DODSR y lo que ellos han determinado que no esté clasificado Raskin le dice ya veo entonces usted está respondiendo cualquier pregunta que simplemente requiera su conocimiento de preguntas no clasificadas pero cualquier cosa que se relacione con asuntos clasificados usted no está comentando en ese contexto Grash responde en una sesión abierta pero estaré feliz de participar en una sesión cerrada al nivel adecuado luego Burchett dice continúa preguntando y le dice esto es para los tres testigos empezando por el señor Grace por qué se presentó usted o por qué se presentaron los tres testigos para hablar de este tema y la respuesta de Grash fue por puro sentido del deber mi primer juramento lo hice cuando era cadete hace 18 años y todavía mantengo el juramento incluso sin uniforme luego Burchett dijo permítame preguntarles a todos cómo puede el público contribuir a la presentación de reportes sobre UAP y qué vías creen que están disponibles para que el público informe esos avistamientos la respuesta de Grash específica de Grash fue sólo tocaré el lado de los denunciantes dijo aliento como saben a los militares actuales y anteriores a la comunidad de inteligencia y a los contratistas de la industria a que se presenten de manera legal ya sea a través de la comunidad de inteligencia o del departamento de defensa o cualquiera que sea el inspector general competente para que se unan a mí en esa discusión y bueno esto fue básicamente todo lo que palabra por palabra respondió específicamente David Grash a las preguntas de los congresistas y también la declaración que hizo con respecto a por qué había hablado públicamente como un denunciante y por qué había hablado y por qué se había digamos acogido a esta protección de denunciantes para responder a digamos la protección de la nación porque desde su punto de vista aparentemente él piensa que el público estadounidense debería estar enterado de todo lo que él pudo ver en los reportes que él ha recibido aclarando que él en ningún momento hasta el momento ha dicho que él haya visto directamente ninguna de esta evidencia que le han reportado a él ahora como dato adicional me gustaría decir que John Vivanco uno de los visores remotos que trabaja con Ben Chastin y Rob Counts de Rise.tv hizo hace un tiempo ya una sesión de visión remota durante la cual los visores remotos que trabajan con él pudieron ver cuál era la intención de David Crash al presentarse públicamente a hablar de estos temas y aparentemente todos los visores remotos coincidieron en decir que David Crash se estaba presentando simplemente porque su intención era decir la verdad de lo que él había visto y además protegerse él propiamente porque estaba recibiendo muchas amenazas y que su preocupación era las amenazas que estuvo recibiendo por por toda la información a la que había estado expuesto y aparentemente lo que dicen los visores remotos es eso solamente estaba tratando de protegerse al hablar en público ahora hay mucha gente que aún así a pesar de todo esto no confía en lo que David Crash dice muchos medios masivos de comunicación han estado tratando de desacreditarlo lo cual es un indicador interesante también pero veremos cómo continúa esta situación de David Crash me he referido específicamente a él en esta sesión del congreso porque él es el que tuvo la mayor cantidad de preguntas y él es el que dio la mayor cantidad de información con respecto a los programas secretos naves recuperadas y también biología o cuerpos recuperados espero que esta información haya sido interesante en una próxima en un próximo podcast en un próximo episodio estaremos compartiendo más información al respecto dependiendo de qué cosa salga al público muchas gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo traste entonces cambio y fuera un próximo de la